Hola amigos, bienvenidos nuevamente a otro video, aquí estamos traiendo otro video más para cada uno de ustedes, deseando que Dios Todopoderoso me los tenga con bien, especialmente con salud, verdad, que es lo más importante para nuestras vidas, Dios Todopoderoso me les derrame bendiciones en sus trabajos, saluditos para toda su familia, sus hermanos, sus hijos, sus esposos, sus esposas, así que esperando que todos estén bien y vean que llama tenemos ahora acá encendida, miren que bonitos los colores del fuego, bueno, a que se debe este fuego es que ahora vamos a cocinar la rica sopa de pargo que les estuve ahí comentando en el video anterior donde estábamos ahí descuartizándolo, así que ya estoy en casita de Mami Kelly donde vamos a preparar lo que es esa delicia de sopa o caldo, así que esperamos les guste el video, compártanlo, suscríbanse y déjenos el comentario en nuestro video y por aquí ya está Mami Kelly con todos los preparos, ¿cómo le va? Hola, hola, bendiciones amigos, pues, bendecida, gracias al señor y pues aquí Mari me tiene trabajando, cocinando, alimentándonos, vamos a quitarnos esa anemia que podemos tener con esta rica y deliciosa sopita, miren, ahí va a picar ahorita los vegetales, Mami Kelly. Sí, así ahorita vamos a picar lo que es el chilito, aquí tenemos chile, chile dulce, tenemos tomate, tenemos orégano, tenemos hierbabuena con apio, cilantro, una cebollita y no debe de faltar lo que son los ajos. Y aquí veo que tenés un whisky perdido, te vas a poner picadito, le pongo un poquito para que no se le sienta solo pescadito, para que tenga que otra cosita comer, ahí está. Siente que aquí estamos ahorita en la preparación de esa rica sopa de paro. Así es, bueno, ahí ustedes pudieron ver en el video anterior donde estuvimos los descuartizando, y ustedes pudieron ver que es un gran pescadote. Miren, ese tomate está bastante rojito. Bien chulo. Bien, bien bonito, a eso se agarran, se agarran color las sopas. Ajá. Así es, bueno, así que así se va a empezar lo que es esta rica sopita y ustedes van a ir viendo el procedimiento. Bueno, seguimos, ya está todo apicado y quiero mostrarles que aquí ya tiene mami Kelly lo que es esta delicia de margarina. Ay, yo solo siento los olores de la margarina y de eso que va ahí, ve, todo eso rico. Y ya siento que me estoy tomando esa sopa. Y ni así llega el varón, mira mami Kelly. De ningún modo. De ningún modo, ni con sopa de pargo llega el varón. Ay, Dios. Bueno. Qué rico se ve, lo hiciste bien picadito. Se tiene que hacer bien picadito. Y riquito. Y le vamos a poner sopa de marisco, la vamos a dejar a la natura. No sé, ¿cómo la queremos? Bueno. Como ustedes la van a beber, no yo. Ay, mami Kelly, no te vas a tomar ni un poquito. Miren, mami Kelly no se va a tomar ni un poquito. A ella le gusta prepararla, pero casi no le gustan las sopas, casi no te gustan. De esa clase de pescado no. De otro sí. De otro sí, por lo menos chimberitas, parecido así chiquito de ir el estero. Ay, es que te gusta más la sopa del estero. Ay, en cambio este es del mar, el pescador. Este del mar. Pero ustedes dicen que ya lo vieron en un video que hizo Mari. No, pues sí. Vaya, entonces si ustedes ven ahí, son unas grandes longas. Grandes longas. Pero la verdad queda riquísimo, amigos. Así que, bien como dicen, ¿verdad? De que todos tenemos gustos diferentes. Y miren a Miquel y ahí está con su gusto. Así que coméntenos. Coméntenos ustedes. A ver a ustedes si les gusta o no les gusta. Bien, ¿a quién no les va a gustar esa sopita? Delicia. Delicción. Bueno, seguimos. Ahorita ya, Mami Kelly. Ya miren eso, ya estás bien sofrito. Ahorita le vas a poner la agüita. Voy a poner lo que es la agüita. La agüita pura. Acá. Se dan cuenta. Ahí vamos a ponerle la agüita. Y eso vamos a esperar que empiece a hervir. Para luego ir poniendo lo que es el pescadito y las demás cositas que le vamos a poner. Así que espero estén pendientes hasta el final del video para que vean el resultado. Así va ya el proceso de lo que es esta rica mariscada. No, mariscada no es sopa, Mari. Es sopa o caldo. Porque solo es sopita de pargo. La mariscada lleva muchas cosas. Bueno. Así que como ustedes pueden observar, ya está la agüita completamente hervidita. Y miren, mamá, no se te vaya a caer, mami. Ahí está. Échelo. Ahí va el primero. Fíjense que Mari quería que se lo sofriera. Ajá. Pero yo le dije que no. Porque si ustedes ven, la sopa no lleva más otro ingrediente de por lo menos camarones. Ay, para nada lleva. No, no lleva nada. Entonces le dije yo, si te lo hago frito, no va a tener sabor a pescado, a sopa de pescado. Sino que porque el pescado ya va frito, o sea, ya se le quita el sabor. En cambio ahí para que me despediera todo. Entonces aquí le va a despedir todo. Miren amigos, lo que es, eso le va a despedir, miren, si ustedes pueden ver. Eso le da un sabor. Miren. Uy, no se te vaya a caer. Y se va a caer, pero para la olla. Miren esa cabezota. Y como lo que le da sabor al caldo es la cabeza, miren. La cabecita, ve. Nambre. Qué delicia. Vaya, miren amigos, ahí vamos a esperar a que ese pescado suelte el sazón de él. Sí. Y ese le va a dar un gustazo ya a esa sopita. Sí, miren. Créanme, de que yo ya siento que me la estoy comiendo. No, hombre. Esto está rico. Va a quedar rico. Ya está rico porque ya probamos el agüita, ya estaba con un sabor rico sin tener el pescado. Sí, mirá, no hay que meter la aleta. Imagínense ya con ese pescadito adentro. Ah, y así le vamos a hacer para que se suma, miren. Ajá, para que quede más. Para que se cocine todo. Ahí lo vamos a estar moviendo. Ahí lo vamos a estar moviendo para que se termine de cocer. De cocer. Así que ahí vamos a mostrarles cuando ya ese caldo esté listo. Que no sé en qué lo vamos a tomar porque esa cabezota no nos va a caber en el plato. Es un guacal. Es un guacal. Lo vamos a tener que echar porque no nos va a caber en el plato. Pero esa va a ser una delicia. Así que saludos para todos nuestros amigos. Ahí le mando un saludo a nuestra amiga Evelyn. Hasta Nicaragua. Espero que esté bien nuestra amiga. Bendiciones para ella y toda su familia. Gracias por el apoyo, amiga. Y espero les guste esta deliciosa sopita. Ya se terminó el proceso de la rica sopita. Así que... Esto es lo rico de una sopa, mira. Ah. Esto. La gordurita. Sí, porque yo si no le veo así, no es sopa. Oiganla, como a ella le encanta. A ella le encanta. Bueno, y como miren nosotros así somos, amigos. Cuando Dios bendice, regalamos. Así que a esta persona le vamos a mandar esta delicia. Miren, porque le encanta chupar cabecita. Así que ahí le vamos a mandar esa porción de esa sopita. Porque hicimos suficiente para poder regalarle. Así que ahí vamos a mandar. Mira, a ver, esto es lo rico. Ay, no. Y si ustedes se dan cuenta, miren, yo siempre le pongo la sopita, ve, lo que es pedacitos de whisky. Para que quede... Y hoy no le puse huevito porque Mari lo quería con una sopa de las que se les echan a las mariscas. Sí, sopa de marisco. Por eso no le pusimos este huevito. No, porque tú le pones huevito picado, así, batido. Ajá. Vaya, miren, ahí está mi mami sirviendo para mandar a regalar lo que es esa sopita. Para que esta persona también se levante de esa cama si está acostado. Y si los suscriptores se pusieran a imaginar cuánto vale un plato de sopa de esto. Bien caro. Bien caro. Bien caro. Pero gracias a Dios nosotros contamos con ese privilegio de poder contar con pescaditos frescos. Así es. Así fue el proceso de esta rica sopa. Así es. Así que esperamos les haya gustado el video. Gracias por haber llegado hasta el final y ahora se ha dicho a disfrutar. Bendiciones para todos amigos y nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Chau. 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 Chau.